Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Me das un minuto? Lissi, mi amor, mirá que nos mantiene en la mesa por diez minutos nada más. Sí, sí, sí. Ya, ya voy. Lissi. Lissi. Sí, mi nuevo nombre. Sí, veo. Y veo que también tenés novio nuevo. Sos rápida para los mandados. Lo conocí en el teatro. Ah. Entonces, ¿sabes tu verdadero nombre? No. No, no, no. Le dije que era artístico. Todavía no. Vamos con tiempo, despacito, ¿no? Mirá, claro. ¿Vos te das cuenta con la frialdad que hablabas, Mecha? ¿Te das cuenta de eso? Sos increíble. No te importa nada. ¿No te importa todo el daño que me hiciste a mí? ¿Cómo destruiste mi reputación, mi obra de teatro, todo? ¿No te importa nada? Bueno, David, por favor, no seas rencoroso, ¿no? Da vuelta a la página de una vez. No, yo no voy a dar vuelta a nada. Vos usás a todo el mundo, Mecha. Me usaste a mí, usaste a Aldo, usaste a Ferreira, usaste a Lisandro, a todo el mundo. No te importa si es un mal tipo, si es un vivo o si es un pobre infeliz como yo. Sos de lo peor. Qué cosas horribles para decirle a una mujer. Por favor. Menos mal que te dejé a tiempo. Vos me dejaste, no. Vos no me dejaste, yo te dejé a vos. ¿A qué importa quién dejó a quién? No seas infantil, por favor. ¿Sabes qué es verdad? Vos te colgás de una rama y cuando te estás por caer saltás y te colgás en otra. Ese es tu talento. Caer siempre bien parada. Bueno, por lo menos tengo algún talento, ¿no? Sí. Pero no va a durar mucho. Se está acabando. Todavía no se acabó. Si. Si. ¿No? which. Guión. ¡Bien. Gracias por ver el video.